Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, hijito, aquí estoy ¡Bravo! Ya no te apoyes, mi amor Uy, jejeje Así, ven, ven, desde acá Ahí, vamos Vamos, hijo Te puedes, papi, te puedes Vamos, sube, sube Eso Muy bien Muy bien, hijito, muy bien Sigue, sigue Acá estoy ¿Qué pasó? Ya Acá estoy, mi amor Vamos, sube Sube, sube Eso es Sigue, sigue Vamos Acá Yo soy, ven Acá, ven Acá, ven Ven Vamos ¿Dónde te vas? Ven, hijita, ven Te levanto ¿Sí? Ven Levantate, hijito, levantate Un momentito, papatito Eso es Vamos Vamos Para allá Para allá vamos A tu cuarto de juez A salvo Bravo Bravo Bravo, hijito Bravo Hay que lavar la mano, ¿ya? Te lavamos las manos Un corte comercial ¿Sí? Ya Me Come in